Hola deportistas, bienvenidos otra vez de nuevo a mi canal. Soy Isma Enrique, de mi canal de deportes, Isma Enrimó, y os doy la bienvenida una vez más. Bueno, hace mucho tiempo que os tengo ahí sin subir ningún vídeo del curso de aeróbic que estamos haciendo. Y bueno, vamos a empezar, vamos a seguir con este nuevo vídeo aprendiendo rodilla y talón atrás. Lo aprendemos, aprendemos sus variaciones y vamos a hacer una pequeña coreografía para que sigáis practicando en casa y aprendáis un poquito más. ¿Ok? Venga, empezamos. Bueno, pues comenzamos con rodillas. La rodilla es muy fácil, rodilla, como dice la palabra, rodilla arriba. Este es el ejercicio. El paso. Vamos a aprender variaciones porque es muy simple. Bueno, como en todos los pasos de los demás vídeos que habéis aprendido, como os dije, sobre todo en el primer vídeo, lo podemos variar con desplazamiento. Es decir, para adelante se le aplica más o menos casi que a lo mismo que a todos. Rodilla hacia adelante, vamos avanzando, rodilla y vamos retrocediendo, rodilla vamos haciendo giro. Lo variamos haciendo repeticiones con la misma. Ocho rodillas, cuatro rodillas, dos rodillas. Con las repeticiones sería esa otra variación. Podemos también rodilla como hacia el lado, como cruzando un poquito. Bueno, la podemos hacer también, como los demás pasos, a doble tiempo o sin copado. Os marco primero los tiempos de las rodillas. Vamos a ir haciendo alternas. Los tiempos. O sea, en una frase musical haríamos cuatro rodillas. Una frase musical son ocho tiempos. Pues haríamos cuatro rodillas porque cada rodilla son dos tiempos. Entonces sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eso sería la realización normal de la rodilla. A tiempo. Eso es a tiempo. Ahora lo hacemos a doble tiempo. A doble tiempo es que lo hacemos más lento. Entonces, en una frase musical que son ocho tiempos, haremos dos rodillas. Es la mitad de la rodilla que hemos hecho antes porque lo hacemos más lento. Entonces sería así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Que normalmente, al ser tan lento, se suele aplicar para hacer ejercicios que implican más musculatura. Es decir, si haces así en una coreografía de aeróbico te quedas como muy paradilla. Pero sí puedes hacer pan, 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 rodillas. Y ahí ya suben más las pulsaciones y estás implicando más las piernas. Y vamos ahora con el sincopado. El sincopado es mucho más rápido. En una frase musical, que son ocho tiempos, haríamos ocho rodillas. Entonces, fíjate lo rápido que iría. Serían más cortas, claro, porque si no quedaría ahí un poco raro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es como si hicieses yoga, pero elevando rodillas. ¿Vale? Bien. Pues ya tenemos eso por ahí. Vamos a ver ahora el talón atrás. Talón atrás, pues lo mismo que hemos dicho con la rodilla. El talón atrás es este paso. Lo desplazas, lo desplazas delante, lo llevas hacia atrás, lo desplazas haciendo un giro. ¿Vale? Lo desplazas, lo varias con las repeticiones. Repeticiones. Puedes hacer dos, cuatro, según. Incluso, que no he dicho con las rodillas. Podéis variar con repeticiones y con giro. O incluso con desplazamientos. ¿Vale? Más cosas. Con el talón atrás, la variación también con el doble tiempo y el sincopado, igual que la rodilla. ¿Vale? Talón atrás, normal, son cuatro en ocho tiempos. Doble tiempo sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y sincopado, que es más rápido, que sube mucho las pulsaciones, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Todas esas variaciones que se pueden un poco mezclar, pues ahí ya va la imaginación de cada uno. De crear coreografías chulas, más intensas, menos intensas. Porque con todas las variaciones que yo os he dado, pueden incluso mezclarlas. Es decir, que no tienen por qué ir solas. Es decir, como acabo de decir hace un ratito, con las repeticiones lo puedo desplazar. Papá, con las repeticiones lo puedes girar. ¿Vale? Estás haciendo ahí como dos variaciones en un paso. ¿Vale? Y ya te digo que es como la imaginación de cada uno. Bueno, entonces, vamos a hacer una pequeña coreografía de un bloque solamente para que tú vayas viendo cambios, combinaciones, etcétera, y que lo practiques en tu casa. Vamos a hacer la primera frase, que son ocho tiempos, un paso con rodilla, la segunda frase va a ser una viña y después van a ir los talones atrás. Dos frases, pero cada frase va a ser diferente. ¿Vale? Entonces, empezamos con la primera frase, que sería rodilla arriba, pero va a ser una y una. La forma de enseñarlo a los alumnos, que eso ya también te lo enseño porque eso es importante, empiezas con lo básico. Y empiezas rodilla arriba, básico. Cuando ya lo han pillado, pues vamos diciendo que vamos a hacer doble rodilla. Doble rodilla y cuando ya lo tengas, hacemos el cambio. Doble rodilla y cruzamos por delante. ¿Vale? Lo repites muchas veces que lo tienes ya. Pues ahora le haces los brazos que tú quieras. Por ejemplo, aquí, que es muy sencillo. ¿Vale? Cruzando, le das intensidad, subiendo la rodilla. Tenemos ese paso ahí. Y ahora nos vamos con viña, que ya lo aprendimos en otro vídeo anterior a este. Así, viña, que este no lo vamos a variar. Lo vamos a quedar así, llevando el talón atrás. ¿Bien? Lo tenemos. Pues unimos el principio. Principio quiere decir, este gesto, principio. Bien, pues venimos de la viña, decimos principio y hacemos la doble rodilla, que es aquí cruzando. Y la viña, ¿vale? La doble rodilla, cruzando. Cruzando y ahí tenemos 16 tiempos. Son dos brazos. Y ahora seguimos con talón atrás, que no nos paramos, todos seguidos. Talón atrás, este es muy fácil. ¿Vale? Te quedas aquí, porque si sigues haciendo giro, giro, te mareas. Y vuelves a hacerlo, le marcas unos brazos que te gusten. Ya lo tenemos. Y vamos a hacer ahora otra frase más, con talón atrás. ¿Vale? Y sería doble talón, doble talón, doble talón. Ahora lo variamos, haciendo el doble talón y tocando delante. Tocando delante. Le haces los brazos que te gusten. Pam, pam, pam. Y ahora unimos el talón con giro con este. Y lo hacemos, talón con giro, 5, 6, 7, 8, y este doble, y este doble. ¿Vale? Talón con giro, que en total son 16 tiempos. Y delante. Y empezamos principio. ¿Eh? Ahí. Ahí, muy bien. Viña, 16 tiempos, la vuelta. Tan, tan, tan. Y el toque delante. Que es el doble talón. ¿Vale? Vamos a hacerlo con música. Y lo repasamos. ¿Vale? Venga. Feliz. Y empezamos con las rodillas. Venga. Muy bien, pues ya tenés el bloque para practicar. Espero que te haya gustado. Espero haberme sabido explicar bien. Quiero mucho me gusta para que me animéis para seguir subiendo vídeos. Comentarios. ¿Os ha gustado? ¿No he entendido esto? ¿No he entendido lo otro? Compartir para que lo vean también vuestros amigos. Suscribiros si sois nuevos también. Que aquí estaré. En cuanto pueda, vuelvo a subir un vídeo. Ya sabéis que toda la semana subo uno de coreografías o de tonificación. De coreografías que son tutoriales que te vendían muy bien para aprender. Y luego también entre medias cuando tengo tiempo, que tengo muy poco tiempo, voy subiendo vídeos de tutorial para ir aprendiendo coreografías poco a poco. ¿Vale? Dentro de poco haremos más pasos que todavía nos quedan por aprender. Un besito. La semana que viene o la otra. Nos vemos cuando tú quieras. Adiós. Adiós.